Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Hoy en estas conversaciones de cuarentena vamos a hablar con Omar Osa, un perro en Medellín, organizador de la Copa Atlético Nacional, fundador de la Corporación Ceneice, y hoy vamos a conocer un poco más de ese Omar Osa que tanto vemos en tantas canchas de Medellín. Ya está por aquí Omar, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Blake, buenos días, qué bueno saludarlo en medio de toda esta situación y esta pandemia que estamos viviendo, pero ahí vamos con fe en Dios tratando de salir adelante. Le da una alegría ver a la gente así sea en video, así sea en video, así sea a través de una pantalla. Sí, es verdad Blake, pero esos son los destinos de la naturaleza y uno tiene que adaptarse a todo este tipo de cosas y a veces es bueno que esto pase, que esto suceda porque nos llama a la reflexión y al cambio y de verdad que apenas pasemos de todos estos momentos tan difíciles, van a cambiar muchas cosas y deben de cambiar muchas cosas, pero que sean a bien para todos y en beneficio de todos. Te has visto muy afectado como todo el sector deporte desde hace más o menos dos meses, empezamos con la contingencia ambiental y después con el tema del COVID-19, ¿cuánto tiempo lleva parados en ahí, se quieta la corporación? Pues la verdad Blake, nosotros llevamos desde el 12 de marzo más o menos, que estuve por los lados de Bogotá mirando unos planes de trabajo y de allá llegué muy preocupado el día viernes antes de que al sábado y domingo tomaran las autoridades la decisión de cerrar inclusive los aeropuertos. Casi me quedo barado allá en el aeropuerto de Bogotá. Todavía estuviera en Bogotá. Todavía estuviera en Bogotá. Afortunadamente me escapé de esa y ya sí me vine muy alarmado porque en Bogotá empecé a notar en el aeropuerto mucha gente con tapabocas y lo que yo creía que de pronto sería un chiste, una charla. Y ya cuando llego acá a Medellín, ya el día sábado y el domingo cuando las autoridades empiezan a tomar medidas, noto que la cosa ya va muy en serio. Ya el INDER nos notifica a partir de ese lunes que paralizan todas las actividades y prácticamente nos tocó venirnos a hacer trabajo virtual y teletrabajo acá a la residencia y traer muchos implementos y siempre teniendo a los chicos en contacto con los profesores, con planes estratégicos deportivos y ahí vamos, gracias a Dios, con buena respuesta de todos ellos. Omar, hablemos un poquito del inicio. ¿De qué sector de Medellín es Omar Osa? ¿Dónde empezó ese Omar Niño? Pues a ver, la historia siempre es larga. Ah, pero vamos a resumir. A resumir, sí, claro, nos toca. Yo soy nacido, creado en el barrio Manrique, concretamente en las granjas. Allí también ha sido cuna de muchos deportistas, como el caso de Juan Carlos Henao, arquero de Lonce Caldas, de Néstor Álvarez, el Piña, del ciclista Giro Zapata. Y es un barrio, creo que es el segundo más grande, el barrio Manrique, la ciudad de Medellín. Y me hice desde muy niño, en los torneos de interescolares de la escuela, empecé desde los 11 años a jugar fútbol. Y ya entre 12 y 13 años llego a Nacional, a las divisiones menores. Estuve del 2012 al 2015. Y tuve grandes profesores allí, como Juan José Peláez, Adelkin Sánchez. Entrenaba mucho a la par con el equipo profesional por el tema académico. Estudiaba en las horas de la tarde. Entonces me envían a entrenar con el equipo profesional. Y yo era como la mascota del equipo profesional de ese entonces, donde los arqueros eran Lorenzo. ¿Qué año fue ese? En el 82. En el 82. Nacional fue campeón en el 81. Y en el 82, como era eso del día, llega a manejar el equipo profesional El Zurdo López y Darío López. Y ahí estoy yo en las divisiones menores. Y es donde ellos me llevan, como se puede decir, la mascota. Y yo al lado de unos monstruos como Lorenzo Carrats, el arquero uruguayo. Al lado de Fabio Calle, Hernán Darío Herrera, Norberto Pelufo, Carlos Ricaurte. De hecho, yo los acompañaba a ellos a mercar cuando salían a entrenar. Ellos me llevaban y me regalaban el fresquito. Me daban palpasaje. Hice buena amistad con César Cueto, con Guillermo La Rosa, que luego llegaron. Y todo lo que aprendí ahí, los fines de semana, iba y lo practicaba con el equipo de mi categoría en el torneo de la liga. Y ellos se manejaron muy bien. Estuve pues tres años en Nacional. De ahí pasó Arco Zaragoza. Fue una buena escuela, una buena experiencia. Porque estuve en los equipos de arriba jugando también con veteranos. Con Ponciano Castro, con el Boricua Zárate. Imagínate, yo bien pelado y siempre al lado de esos capos, de futbolistas profesionales. Y se aprendieron muchas cosas. Y ya me dediqué luego al trabajo. Tuve el apoyo, sí, de mi mamá y de mi papá siempre. Hubo un momento en que mi papá sale pensionado. Y ya hacen necesidades en la familia. Entonces ya con esa experiencia deportiva que se tenía, los equipos barriales ya lo llamaban a uno. Le daban a uno hasta plata. Y empezó lo que llamamos vulgarmente el pirateo. Sábado, un domingo uno se jugaba cuatro, cinco, seis partidos. Y recogía plata. Eso parecía una alcancía. Y llegaba a la casa y podía aportar. Y en parte tampoco le puse mucho. Yo creo que a mí me preguntan amigos profesionales y exprofesionales. Cuando tengo charlas con ellos y el mismo Juan Carlos Henao, que tú mismo viste como llegó de lejos. Y que de hecho compartí mucho con él en mi niñez. Y le preguntan el por qué Omar Rosa no llegó allá. Yo creo que mi Dios a todos nos tiene los tiempos, los momentos. Y en ese entonces yo me volví muy pirata. De hecho una vez jugamos un partido preliminar en el estadio Atanasio Girardot con la categoría de tercera categoría, torneo de liga. En ese entonces en el estadio se jugaban partidos preliminares y ese estadio lleno. Jugaba Nacional Junior, el partido de fondo. El preliminar. Exactamente. Y claro, la indisciplina empezó por ese lado porque yo no me presenté porque sabía que no me iban a poner a jugar. Ya me lo habían dicho los compañeros en la semana. Y me fui para el partido de pirateo. Y el profe Elkin Sánchez, con esa malicia que él tiene. Tú sabes que Elkin Sánchez es profesional a carta cabal. La mano derecha del Bolillo Gómez actualmente en las selecciones donde quiera que vaya. Y volaron a la cancha auxiliar. Pues sabes que La Marte no era cancha Marte, sino auxiliar. Y llevaron el arquero de la tercera categoría para que me reemplazara y después fueron y revisaron por ahí en el barrio Manrique donde andaba yo. Y me vieron pirateando y ahí fue donde en aquel entonces el presidente nacional era el doctor Antonio Roldán Betancur, que en paz descanse. Y me llamaron que me iban a mandar para Arco Zaragoza y ahí me llegó Arco Zaragoza y empieza otro mundo, otra vida distinta. Y ya me dedicó a recibir dinero para ayudar en la casa y me fui alejando del fútbol. Pero ahí gracias pues tuve buena condición y es lo que le empecé a enseñar a los niños y a contarles de que uno en esto tiene que tener mucha disciplina y mucha dedicación. ¿De qué jugaba? Arquero. ¿Arquero? Sí, yo era arquero. Ah, bueno, bueno. Tuve la oportunidad de tener buenos arqueros al lado cuando estuve en Nacional. Estuvo Chefe Castañeda. Le aprendí bastante. Carlos Aristizábal. Estuvo por el América y todo. Estaba Fabio Calle. Estaba Lorenzo Carrad. Yo recuerdo que estaba 15, 16 años. Cuando llegamos a la elección antioquia una preselección y allí ya me conocí con René. Yo vengo de esa camada con René, con Leonel, con Atielo Campo, con muchos de ellos. Con Gildardo Gómez. Estamos muy peladitos y el profe era Luis Alfonso Marroquín. Cuando eso se jugaba el torneo juvenil, la Copa Coca-Cola o la Copa Castalia. Sí. Y el preparador físico era el profe Ricardo Laguay. Recuerdo a Marcos Velázquez. También era ese grupo, ese combo. A John Jairo Trelles. Y hicimos parte de esa preselección. Su 15 de Antioquia. Y desde eso se veía en la posición de arquero, la condición de René. Ese era un fenómeno. Tengo otras anécdotas con el loco que no me canso a veces de contarlas, pero todas son maravillosas y bonitas. Omar, ¿cómo era la Medellín de ese entonces? Porque ahora uno recorre Medellín relativamente rápido. Uno va de Manrique al Atanasio rápido, si no lo coge uno de estos tacos. ¿Cómo era la Medellín de ese entonces? ¿Cómo se desplazaban? ¿Cómo se movían? ¿Cómo eran las comunicaciones? ¿Por qué no había redes sociales? ¿Por qué no había internet? ¿Por qué no había...? Era otra Medellín que uno la ve muy lejos y resulta que eso fue hace 30 años. Sí, Leigh. Es verdad. 35 años más o menos. No, en ese entonces se le daba un valor muy grande, por ejemplo, el teléfono público. Y hoy en día ya hasta los teléfonos públicos están desapareciendo. En ese entonces no existía el celular. Yo recuerdo que acompañaba a Trelles muchas veces a Telecom para llamar a Urabá, a Turbo, para la familia. El tema del transporte, pues había que coger el bus, esos buses modelo viejo, llenos, montarse uno por la puerta de atrás con la moneda de 200 pesitos que era como café o de 5. No existía, pues imagínate el metro, ¿cuándo? Y íbamos a saber que iba a haber una forma de transporte de esas. Yo recuerdo que salía del cincuentenario de entrenar con el grupo de la selección de Antioquia y acompañaba a René ahí al lado, el puente del Mico. El puente del Mico no existía. No era el puente todavía del Mico. No era el puente, no, no era del Mico. Y eso era lleno de malezas. Entonces a René lo pasaban en unas barcazas donde sacan arena. Sí. Entonces ya esos areneros lo conocían a él. Entonces lo montaban ahí y lo pasaban al otro lado del río Medellín. Y él ya arrancaba por toda esa maleza y caminaba hasta aquí, hasta la autopista y llegaba a Castilla, al barrio de él. Entonces ya yo con otro compañero que está por los lados de Estados Unidos, que se llama Víctor Hugo Henao, también era arquero. Ese es el araña original. Muy buen arquero que estuvo por el Medellín. Él vivía en Villahermosa. Y cuando dejábamos a René ahí donde hoy día es puente del Mico, empezamos a mirar para arriba para Manrique. Uy, esas lomas, hermano. Imagínate, casi 30 cuadras para arriba. Entonces ya compramos una Coca-Cola al litro y comprábamos un pan de 500 pesos y nos íbamos de a poquito, caminando, caminando, hasta llegar a la cumbre, hasta llegar a la casa. Y esa era la tarea, toda la semana, en la mañana y en la tarde, con la selección Antioquia. De hecho, también Perea hacía parte de esa preselección. Yo la anécdota que tengo con Luis Carlos Perea es que ese fue el que me dañó la mano en un entrenamiento. Ese man le pegaba muy duro a ese balón. Y estamos en la práctica, en la cancha pequeña de grama, donde actualmente es el parqueadero, el Parque Norte. Y imagínate, balón mojado. Y este man patea un balón, tiro libre, y yo me le meto. Y desde eso tengo un problema pues en la muñeca derecha. Pero son anécdotas e historias. Y existía la cancha pequeña que ya no está. El cincuentenario siempre ha existido. No estaba en esos parques explora. No había tantas facilidades como las que hay hoy en día. Y de verdad, canchas, pues, todas eran arena, todas arenilla. Y jugábamos hasta descalzos. No era fácil, pero nos adaptamos a eso. Ahora es más fácil para estos chicos. Cada barrio tienen canchas sintéticas, muy bien acondicionadas. Tienen un buen nivel de transporte. Tienen hasta la facilidad de la comunicación como nosotros lo estamos haciendo hoy en día. Pero en aquel tiempo, eso era como en la temporada de los indios, a punto de humo y a punto de señales, porque no era tan fácil. Entonces todas esas experiencias y esas historias fueron muy enriquecedoras para la vida de uno. ¿Cómo era el tema de los partidos? Porque las distancias eran muy largas, porque había que hacer las convocatorias. No era como por WhatsApp, que uno manda quién es el partido, a dónde es, cómo llegar. Si no vea, partido tal día, tal hora, los vamos a recoger o cómo van a llegar. O el que tenía de pronto un carrito y quien lo llevara, arrimaba tres o cuatro. Nos íbamos a pie, la mayor parte de las veces. O el dueño del equipo tenía moto y nos mandaba a recoger en moto. Y había veces, como uno jugaba un domingo tres, cuatro partidos seguidos, al terminar un partido, inmediatamente le tomaba un agüita y ya estaba el de la moto esperándolo para llevarlo a otro barrio. Uno salir de la cancha de las granjas para la López, que la López vaya para la cancha del barrio de Raizal, terminar en el Raizal y arrancar para arriba para Granizal. No, que váyase para la cancha de las esmeraldas. Entonces, imagínate cómo terminaba uno en la noche estenuado, pero uno se la gozaba, uno la disfrutaba. En ese entonces no había esa cultura, llamémoslo, facilista, de la cual hoy en día tiene tanto niño y tanto joven acceso. En ese entonces llegaba uno a esas canchas y eran llenas. Eso era una fiesta. Ahora que hablamos del cincuentenario, recuerdo yo creo que Blay, te tocaría en esos torneos intermunicipales que se hacían, en aquel entonces los hacía la liga en cabeza de don Arturo Bustamante, que en paz descanse. De hecho el estadio cincuentenario tiene el nombre en honor a don Arturo Bustamante. Este señor hizo mucho por el fútbol, de verdad que sí. Y te cuento que ese cincuentenario, un lunes, un lunes, ver unos partidos intermunicipales, prejuveniles y juveniles, entre Girardota o el Bagri, Caucasia, y ocho de la mañana, diez de la mañana, dos de la tarde, cuatro de la tarde, abarrotado. Llenas esas tribunas. Eso era muy lindo, eso era espectacular. Y yo algún día me la sueño. Yo de verdad he hablado con dirigentes incluso de la liga y les he planteado qué lindo volver a esos torneos intermunicipales. Uno era un estadio cincuentenario lleno, lleno de todas esas comunidades, de toda esa gente. Y todo ha cambiado demasiado. Entonces en las canchas y en los barrios, eso era lleno total. Era lleno total y eran los clásicos y afortunadamente fui campeón en muchos equipos allá, en el pirateo, como decimos. Paradójicamente, Omar, pasó el tiempo y ahora se nos han acortado las distancias, pues porque ahora hay rutas de buses, hay metro, y se fueron terminando esos torneos. Por ejemplo, ahora sería más fácil que jugaran Girardota, por ejemplo, y La Estrella o Caldas por el medio de transporte, por las vías, y esos partidos ya no se dan tanto. Esos partidos ya no son atractivos. La gente tiene otras maneras de entretenerse. Eso también hace parte de la evolución. Pero sí, ahora que nos podríamos juntar para ese tipo de partidos, pues no nos juntamos. Sí, es verdad. Paradójicamente. Es aquel entonces que las distancias eran tan amplias y llegamos a los escenarios. Y ahora que tenemos más facilidad del transporte, es mucho más complejo. Yo pienso que es un tema más de cultura, más de enseñar desde abajo y mostrarles a los niños lo que uno vivió. Que ahora es más fácil, inclusive. Más en el tema deportivo, para llegar arriba a un equipo de élite era complicado. Vos sabes que en ese entonces teníamos los argentinos, los uruguayos, los paraguayos, los peruanos. Y en este momento Colombia es un país que exporta cantidad de jugadores al exterior. Ahora hay más posibilidades y más oportunidades. Entonces lo que uno le cuenta a los chicos, con esfuerzo, con disciplina, con dedicación, con ser un buen ser humano, puedes llegar a cosas muy grandes. Pero es un tema muy cultural. Es un tema que viene más de base de familia, de trabajo con padres de familia, que rodeen a los chicos, de que todo en la vida se consigue con sacrificio, con humildad, con dedicación. Porque después de los años 80, le pongo yo, nuestra ciudad vivió un fatídico, una fatídica historia, que fue la época del narcotráfico. Y perdimos muchos deportistas, muchos jóvenes, mucha gente. Y desafortunadamente en este tiempo tenemos coletazos de esa cultura, de esa historia. Todavía la hay. Y yo pienso que eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo porque acá nuestro país, nuestra gente, es muy pujante. Tenemos las condiciones, tenemos la infraestructura. Solamente nos falta es trabajarlo desde la base, enseñar a los niños y a los jóvenes a valorar lo que se tiene ahora. Entonces a veces yo recuerdo y cuento estas historias y me siento mucho más viejo. Ya cumplí 53 años y digo, pero cómo ha pasado el tiempo. Pero afortunadamente todas esas experiencias de vida me enseñaron hoy en día a construir lo que he construido, a fortalecer una institución deportiva, a trabajar en ella, a tener una familia, un hogar, unos hijos que me acompañan en todos estos procesos. Y cumplir como esa misión por medio del fútbol, de llevarle consejo, enseñanza, darle ejemplo a todos estos chicos para que aprovechen ahora la oportunidad que les da la vida. ¿Cómo se da ese paso de ese Omar jugador a ese Omar entrenador, a ese Omar profe, a ese Omar que se mete a una cancha ya no a jugar, sino a liderar procesos? ¿Y en dónde? Sí, y eso tiene que ver mucho con lo que te estaba mencionando anteriormente. En esos momentos tan difíciles después de los años 80, que acá en la ciudad de Medellín se vio el dinero fácil, que entró la época del narcotráfico. Gracias a Dios tuve una mamá y un papá muy pendientes de mí. Mucha parte de la ciudadanía y con la gente que tú hablas, directa o indirectamente se ha visto afectada, han perdido miembros de su familia. Yo de hecho perdí dos hermanos asesinados con ese fenómeno de esa etapa que se vivió tan dura acá. Y nos tocó en muchos escenarios ver amigos que estudiaron con uno, que se dejaron influenciar, se dejaron llevar. Ya después nuestros barrios se volvieron fronteras, ya se volvieron combos, ya se volvieron bandidos, perdóname la expresión. Gracias a Dios, pues siempre a mí me han respetado mucho, me han valorado mucho, se han dado cuenta que yo ahora soy dirigente, antes fui un deportista muy activo, muy disciplinado y muchos de ellos valoran lo que ellos igual hago. Pero el cambio se da en esos tiempos y en esa época, porque era muy triste uno ver cómo nuestra niñez y nuestros jóvenes, teniendo tanto potencial en lo deportivo, se están dejando llevar a esos caminos. Entonces ahí en donde yo empiezo a convocar y a decirles que hay otro camino, porque el deporte dignifica también. Y yo llamo a los jóvenes, a los niños, venga, vamos a jugarnos un partido en la calle con la pelota de caré y yo me conseguía para ir las medallitas regaladas. Por ahí con mi buen amigo Ramiro Ruiz, que es el actual presidente del Envigado. También se crió en el barrio Manrique, futbolista profesional también. Parecemos hermanos de crianza porque vivimos toda esa problemática y nos dimos la mano, vamos a trabajar por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Ramiro tiene una anécdota muy bonita. Cuando empezamos a acuerdos amiguitos para jugar fútbol, jugábamos fútbol 7, una canchita por allá de Arenilla. Y nuestros papás nos regalaron para unas camisetas chinas, de color verde. Y nosotros mismos le pusimos los números de cuero y cada uno con agujita lo tejimos. Y Ramiro cuenta muy, esa anécdota muy simpática porque dice que la primer lavada la camiseta se le volvió blanca. Entonces imagínate la calidad de la camiseta, eran camisetas chinas, que las compramos para en el hueco. Y íbamos a jugar los partidos con esos amigos y nos distraíamos y nos salíamos de ese entorno tan pesado por el cual otros habían cogido otra vía. Entonces ahí es donde Omarosa ya deja el fútbol, del pirateo, de la problemática barrial, de la comuna, y empiezo a recobrar y a decirle a esos jóvenes y a los niños, no, venga, venga, vámonos a la cancha a patear, vengámonos a entrenar. Y de hecho ahí es cuando empiezo es con Juan Henao, siendo él muy peladito, a trabajarlo. Nos íbamos a las 5 y media de la mañana para la cancha del barrio San Blas, íbamos en la mañana, íbamos en la tarde, a las 4 de la tarde, y siempre era con el balón. Y ya empezamos a construir como algo, empezamos a construir, a hacer este trabajo. Ya él va y juega en Pilsen, luego va a un equipo que se llamaba, este equipo queda, ay, se me escapa, de la primera ave profesional. Y él empieza ya a recibir recursos. Y con él vamos a montar una escuelita de fútbol, vamos a atraer por estos niños. Y empezó, es como un sueño y aquí vamos, ya es una realidad. ¿Por qué CNIC? Por lo mismo, porque en el 2004, quien nace CNIC, el Once Caldas está jugando la Copa Libertadores. Y Juan Carlos Henao le tocó ir al estadio La Bombonera, en Argentina. Y el entorno del barrio es muy parecido, es muy popular, es un barrio muy popular. Y donde es un barrio que hay mucha pobreza. Y que es un barrio donde las casas son hechas de tabla, son hechas de teja de zinc. De hecho, y allá es Tevez, de ese barrio. Entonces, en esos tours, a él le tocó ir a uno de esos barrios. Y cuando fue allá, vio el sacrificio de toda esa gente. Y por todos lados sonaba CNIC, CNIC. Y el Once Caldas jugaba con el equipo CNIC y hablaba muy poco de boca. Entonces, nosotros, con los hermanos de Juan Henao, armamos un equipo ya de mayores para jugar fútbol de salón. Y no encontramos un nombre. Inclusive, a Juan Carlos lo inscribimos en ese equipo. Juan Carlos dijo, cuando vaya de vacaciones, yo lo refuerzo. Le digo, Juan Carlos, ¿y cómo ponemos ese equipo? Él me dice, ¿sabes qué? No lo pongan con el nombre de Juan Carlos Henao, porque la diana ahí mismo me cobran impuestos por derecho de marca. Ah, pongamos los CNIC. Entonces, le dije, listo, pongamos ese equipo de la familia prácticamente, pongamos los CNIC. Y quedó CNIC. Entonces, era el equipo de la familia, de nosotros los más adultos. Entonces, ya cuando armamos la escuelita de fútbol, ya yo le planteé a Juan Carlos, bueno, ¿cómo hacemos la escuelita de fútbol? ¿Cómo la ponemos? Y él me dice, no, que se siga con el mando ese nombre, se me dice, por esa estructura tan bonita que hay allá en la bombonera, en la boca. Pero no porque el Boca Juniors nos dían otros recursos. No, no nos dan ni el saludo, hombre. Entonces, quedó ese nombre, como CNIC. Y así quedó registrado. Y se creó en el año 2004. En el 2006 ya quedó legalmente constituido y reconocido ante el Inder Medellín y Deportes Antioquia. Y siguió. Ya estamos mirando, es direccionar como con otro, reinventar otro nombre, pues que no le pierda el CNIC, sino CNIC. Ser. Porque nosotros trabajamos por el ser y con el ser humano. Y para evitarnos de pronto inconvenientes de, de, de patente, de patente, de la patente oficial. Ese nombre, CNIC, lo tiene registrado, pues, el Boca. Pero ellos lo tienen, CNIC, con S. Y el nuestro es con X. Y hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente, pero ya estamos trabajando como en, en organizar un cambio porque esta entidad ha crecido bastante en todos los proyectos y procesos que hemos liderado. Y eso es muy importante ya por el reconocimiento que tenemos. Y seguir fortaleciendo esto y seguir la cadena a nivel familiar, que como usted sabe, tenemos unos directivos que usted más que nadie los conoce, que se la juega muy bien también por este tema. Omar, ¿dónde empieza, en qué cancha empieza CNIC? ¿Con cuántos niños? ¿Cómo fue esa evolución? Después de llegar a una sede en el cincuentenario, ¿o siempre ha estado en el cincuentenario? Nosotros empezamos acá en el barrio El Volador, empezamos con 15 niños. Una cancha muy escondida, que hay acá por los lados, hay una zona que la llaman La Invasión. Esa cancha ya la tomó el Inder y la organizó muy bien. Y nosotros iniciamos allí, con 15 niños. El primer torneo que jugamos fue el torneo de Yasodín, que lo organiza Don Jorge. Les paso a felicitarlo y agradecerle a él porque también hace un trago muy bonito. Y empezamos allí el torneo de Yasodín, donde Juan pagó la inscripción, pagaba la hidratación de los niños, Juan Henao. Y los niños pagaban una mensualidad muy mínima. Y ahí allí pasamos al barrio Manrique, a la cancha de La López. Y empezaron a bajar los chicos, los niños del barrio Manrique La Granja, del barrio San Blas. Y estuvimos buen tiempo en el barrio Manrique La López y en el barrio El Volador. Ya en una reestructuración que hubo en el Inder con escenarios deportivos, nos mandan para el estadio cincuentenario, para la cancha auxiliar. Y ya allí en la cancha auxiliar llevamos alrededor de 10, 11 años trabajando ahí. Y a veces que nos facilitan la cancha de grama. Ya la oficina principal la tenemos en el estadio cincuentenario. También nos la cedió el Inder, porque nosotros atendíamos la parte administrativa en una taquilla, que era muy pequeña. Y uno empieza de cero. Yo era entrenador, secretario, psicólogo, tesorero. De todo hacía yo. Ahora la corporación ha tenido una estructura muy importante gracias a, después del año 2010, que llega mi hijo Joan Esteban, que conoce mucho también del tema. Y hace otra hoja de ruta, ya muy empresarial en la corporación cruz en EIC. Y tiene un crecimiento grande, inmenso. Para luego ya en el 2011, el Inder es cogernos para hacer un mundialito. Y ahí es donde arranca la partida de todo lo que hoy en día es Copa Atlético Nacional y todo lo que venimos haciendo. Ese es el siguiente punto que tenía. Ya CNI se consolidó, ya con una sede, ya organizado. ¿Cuándo empieza el tema de la Copa Atlético Nacional y después ese acercamiento con el equipo profesional? Sí, Blay. Nosotros empezamos, como te lo decía ahora, en la cancha auxiliar, con los niños, entrenándolos. Y ya en el año... Y de hecho hacíamos unos torneos vacacionales en la época de diciembre. En los años 2008, 2009, 2010. Entonces el Inder ya nos empieza a reconocer de que somos una entidad que organizamos muy bien esos torneos vacacionales. Y al mes de enero, febrero del 2011, hacen una convocatoria para hacer un mundialito. Ya que acá la ciudad de Medellín iba a hacer una serie anfitriona del Mundial Sub-20. Entonces no habían recursos. De verdad, era muy mínimo el recurso que nos aportaba el Inder. Y llamó a otras dos entidades. Concretamente llamó a la gente de Pipi Uribe, llamó a la gente de Palma Azul, llamó a nosotros. Que quienes consideraban que con ese mínimo dinero hacían un evento con la comunidad de escasos recursos para mostrar algo de la ciudad. Y nadie lo aceptó y nosotros fuimos los únicos. Porque yo siempre soy de la política de que uno con poco puede hacer mucho. Y uno en esta vida tiene que ser muy agradecido. Y yo me la jugué y yo le manifestaba a mi equipo de trabajo, ¿no? Si nos toca con petos de cartón, ¿qué le hace? Y con lo mínimo que nos da el Inder, compramos hidratación para los niños, pagamos arbitraje. Pero a los niños hay que hacerles algo. Porque todos estos niños van a mirar que está Uruguay, que está Argentina, que está Chile, que está Paraguay en el Atanasio Girardot, que juega Colombia. Ellos no van a poder ir al estadio. Entonces nosotros les hacemos aquí algo similar a un mundialito. Entonces aceptamos y recibimos ese dinero del Inder, siempre y cuando con la condición que nos permitieran hacer mercadeo o buscar más patrocinadores. Entonces el Inder nos dice que no hay ningún inconveniente. Ellos ven que nosotros tenemos la capacidad de pronto de movernos y ver quién nos patrocinaba. Entonces nos dieron luz verde. Le cuento que era un proyecto que valía 21 millones de pesos en ese entonces. Porque había que juzgamiento, hidratación, arbitraje, refrigerio para grupo operativo. Afortunadamente pues las canchas la administra al Inder y teníamos las canchas fijas en la comuna nororiental. Entonces es allí cuando le aceptamos al Inder la propuesta y me dirijo inmediatamente al Envigado Fútbol Club, una institución con la cual tengo gratitud y allí me encuentro con Ramiro Ruiz y me dicen no, Ramiro te va a acompañar en ese proceso. Cuente con nosotros que le vamos a aportar 7 millones de pesos más para que tenga el programa como cantera de héroes. Y de hecho hay también la secantera de héroes. Entonces ya 7 millones de Lindermas, 7 de Envigado. Excelente. 12 millones y nosotros listo, vamos mejorando. Ya Ramiro y yo como líderes del barrio empezamos a hablar con los equipitos, cómo nos íbamos a organizar, hacer todo el planteamiento, la programación. Entonces ya buscamos una cita con Arroz Caribe y el gerente, una persona muy querida, el doctor Pastrana, el apellido que recuerdo de él, nos dice que si lleva las camionetas de los niños en nombre del patronizador que es la empresa de él, nos colabora con el restante. Y lógico, le dimos que de una y nos complementó el otro dinero. Completamos 21 millones de pesos para dotar a todos los niños de todo, no les faltó nada. Hasta guayos tuvieron. Su hidratación, su programación en la comuna nororiental. Eso fue un boom impresionante. Y ahí arrancamos y fue una maravilla. Fue algo espectacular porque intervenimos niños, muchos que estaban casi que yéndonos por el camino de la violencia, del consumo de alucinógenos. Entonces ya con el acompañamiento, como te digo, con Ramiro, con Joan Esteban, mi hijo que es el presidente de la Corporación Ceneice. Y conformamos una corporación que se llamó Unámonos. Y llamamos a la Junta de Aviación Comunal, en un barrio que en ese entonces no se escuchaban sino los cruces de disparos, de balas, por las terrazas de las casas, donde los niños estaban totalmente encerrados, secos del miedo. Los papás ni los dejaban mover. Pero entonces nosotros, de verdad, con berraquera y porque muchos de esos grupos nos distinguían a nosotros como deportistas. Íbamos y hablábamos con ellos. Les decíamos que los niños iban a jugar su mundialito, que nos permitieran darle recreación a ellos, distracción. Y nos decían, no, profes, no hay ningún problema. Hagan su partidito que nosotros vamos a parar la bronca que hay. Y eso se volvió un champú para los niños, para la comunidad. Llegamos a hacer hasta desfiles en el barrio, de sacar a la gente en bicicletas, en patinetas y decirles tomémonos el barrio. Es que acá la violencia no puede. Ya estamos cansados de que en nuestro barrio esté viniendo la fiscalía, levantamientos. Esto no tiene sentido. Por Dios, esto hay que darle vida. Y por eso yo amo tanto el deporte y concretamente el fútbol, porque por un esférico redondo que llama un balón, con eso pacificamos mucho, mucho esa comuna nororiental. Y hacemos el mundialito, eso fue la fiesta, eso tuvo la difusión por tele Medellín, por tele Antioquia, por RCN, de que acá había un mundialito que sí existía. Y eso es lo que nos lleva a Atlético Nacional a presentar un proyecto de responsabilidad social empresarial. Y es donde la organización Ardila, en cabeza del doctor Antonio José, con quien tenemos mucha gratitud. Nos da el visto bueno para que en el año 2012 hiciéramos un proyecto con ellos. Y al son de hoy ya nueve años estamos con esa bonita empresa trabajándole a ese tema social. Omar, siempre muy ligado al tema social, más que competitivo, más de la formación. Y en los torneos que organiza Ceneice, el Club Deportivo Arsenal ha participado y yo reconozco ese trabajo social que se hace y que se busca enfocar en la persona y a veces ni siquiera importa el resultado. Importa más si los jugadores llegaron a tiempo, si se trataron bien, si no hubo tarjetas amarillas. ¿Cómo empiezan a manejar el tema del juego limpio en unas etapas que son tan competitivas en Medellín y que, erróneamente, se pone primero el resultado que lo que haya pasado en el partido? Sí, Blay, mira, muy importante ese tema. Nosotros, y yo tengo que rescatar acá el trabajo también de Tatiana, de mi hija. Ella es graduada también en educación, es licenciada. Y hace un trabajo muy bonito en esa parte de los talleres, de la formación de los niños, igual con Daniela, que es la psicóloga, y otro grupo de practicantes que nos acompañan. Y yo pienso, entrándome más a fondo en la pregunta, es que yo creo que la concesión del deportista debe deprimar inicialmente por la formación del ser humano. Yo he sido un crítico y lo he hablado con muchos dirigentes, con muchos colegas, que a veces estamos pensando más en lo monetario, en el chico que vamos a vender para volvernos ricos. Y yo creo que estamos trabajando al revés. Eso no debe ser así. A mí me sorprende la semana pasada que hicieron una encuesta de que virtualmente algunos clubes se ofrecerían para mirar en qué nos enfocábamos a unas charlas, sobre entrenamiento deportivo, sobre psicología deportiva, sobre derechos de negociación de derechos deportivos de los jugadores. Y a mí me sorprendió que escogieron primordialmente, es como de negociar el derecho deportivo a un jugador. Y yo dije, pero por Dios, nuestros dirigentes, ¿por qué no entendemos? Estamos pensando siempre en el factor plata. Volvimos al niño y al joven en un mercader. No, nosotros que nos ganamos con tener un niño súper dotado, generó un dinero, incluo la corporación y quizás dinero personal, y lo vendimos por X o Y de cantidad. Y se va para Europa y el muchachito no tiene bases de formaciones, es indisciplinado, le gusta la noche, no tiene una formación integral, no tiene valores. No estamos haciendo nada. Entonces yo soy de los que le digo a los dirigentes, trabajemos más por el ser humano. La parte deportiva, que sea secundaria. Sí, son complementos, pues trabajemos. Es más bonito uno ver un deportista élite que está representando nuestro barrio, nuestra comuna, nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país. Pero que es un ser humano íntegro. Porque es que cuando llegan a la fama, ¿vos sabes, Blake, lo que es la fama? Llegan los medios de comunicación, son muy públicos, el dinero, eso los acaba. Y yo creo que los muchachos que ahora tenemos, que nos representan también en Europa, en las selecciones Colombia, son el mejor ejemplo de unos jugadores como Falcao, como el mismo James. Son muchachos que vos mirás esa parte humana. Por ahí he escuchado una entrevista, por ejemplo, de este muchacho del Medellín, de, ¿cómo es que llama este? Del centro delantero. De Jason Martínez. Escuchaban que era una entrevista que le hicieron y maravillosa. Es la parte del ser, que la tienen muy clara. Y que de hecho son deportistas élites que están cobrando mucho dinero ahora. ¿Y sabes para dónde están redireccionando los recursos? Para fundaciones. Y fundaciones que ellos mismos construyeron. Y eso es muy bonito. Porque yo soy de los que digo, Blake, uno en este mundo terrenal, uno viene a cumplir una misión. Y el dinero, la riqueza, todo eso, para mí, en la parte personal, es secundario. Esa no es la felicidad del ser humano. Creo que la felicidad del ser humano es estar contento con lo que hace, cómo lo hace y con quién lo hace. En el caso de nosotros, para los niños, para los jóvenes, todo ese proceso de formación, de educación. Porque es muy triste que también lo vivimos en nuestra época. Unos deportistas muy buenos, un Felipe Pérez, uno Marcañas, uno Marcañas. Y si seguimos la lista, son muchos. Se fueron profesionales con unas condiciones y se pierden. ¿Cuántos de esos ya no están asesinados? Porque cogieron otros caminos. Entonces, yo sí le pido a los dirigentes que, en lo posible, a los niños, les traemos esa parte psicológica. Que les hablemos del estudio, del tema académico. Que les hagamos esos talleres sobre proyectos de vida, sobre trabajo en equipo, sobre comunicación asertiva. Enseñales a los niños hasta de su forma de vestir. Enseñales hasta la higiene personal. Todo eso hay que enseñárselos. Pero a veces nos desenfocamos y muchos de los dirigentes y entrenadores miran a ese muchacho. Es juega bien, es grande, es alto, es grandote. Y este lo vendo por tanto dinero. Yo, la verdad, no lo veo como bien. Yo, pues, como te digo, soy un crítico de eso. Porque aquí hay que pensar primero en el ser humano, que quizás en el profesional. Y nada mejor que el profesional. Sea primero un gran ser humano, para que sea una persona útil para su familia y para la sociedad. Entonces tenemos muchos modelos y muchos ejemplos de esos deportistas. Y por eso, en estos últimos años, ya Colombia exporta tanto jugador. Porque si tú te pones a mirar, todos los que tenemos, que están en Europa, que les cuesta adaptarse. Les cuesta adaptarse. Pero, sin embargo, han venido dando resultado. Entonces, mire que sí somos capaces, Blay, de manejar ese mercado, pero por encima de cualquier cosa, de unos seres humanos que están representando a un país y una idiosincrasia como es la nuestra. Somos una cultura muy particular. Y sabemos que tenemos la capacidad, hemos mostrado capacidad en los noventas de esa selección, jugada de manera extraordinaria. A pesar de las limitaciones, a pesar de los carácter fuertes que habían entre algunos jugadores, se mostró también en el Mundial de 2014, salen jugadores. Pero también la lista de los que se quedan en el camino es muy grande. Y hace falta trabajar esa parte mental, esa parte en la que nos ganan los europeos de actitud, de aguantar la presión, de entender que me tengo que acostar temprano, que no puedo beber, que tengo que respetar mi cuerpo, que tengo que hacer una serie de cosas, que es pagar un precio por los resultados que se van a ver más adelante. Yo creo que ahí tenemos que enfocarnos un poco también, como lo resalté en el trabajo que hace Seneise con los torneos, que a veces, cómo se portaron, está bien, ganaron el partido y se puede ganar por muchas razones. Pero, ¿cómo se portaron? Llegaron a tiempo, llegaron completos, tienen bien el uniforme, hay respeto por el árbitro, hay respeto por las hinchadas, el entrenador se porta también de una manera y se premia. Y entonces a veces un equipo que puede que no sea tan talentoso en lo futbolístico, son personas ordenadas, puntuales, se portan como un equipo, hay un entrenador que lidera bien, termina teniendo un bono y un reconocimiento extra también en la Copa Atlético Nacional. Sí, Blake, esa es la filosofía de nosotros desde que iniciamos haciendo todos los torneos como el semillero de oportunidades, que es otro de los torneos que realizamos, que es un vacacional y la Copa Atlético Nacional. Y yo creo que eso fue uno de los temas más importantes y que le impactó y le gustó a los directivos de aquel entonces en Atlético Nacional, porque tiene un complemento muy educativo y muy formativo nuestros procesos. Y como le decía anteriormente, allá es donde nos debemos de direccionar, en la educación y en la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. A veces es muy complicado por lo que te hablaba inicialmente en la charla, que hay niños y jóvenes que vienen de unas familias con ciertos problemas de ese coletazo de violencia que ha vivido nuestra ciudad. Y ahí es donde el trabajo de nosotros y sobre todo del área de pedagogía y de psicología es tan fuerte. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y somos diferentes a muchos eventos de acá de la ciudad de Medellín, porque el hecho de que estos niños participen de un evento que es totalmente gratuito, que es la Copa Atlético Nacional, ya los hace ser campeones, porque son niños que tienen el respaldo de una marca, que hay tareas con ellos que también los llevamos gratis al estadio, que tenemos la presencia de algunos jugadores, inclusive el profe, como Juan Carlos Osorio, que nos acompañó tanto en ediciones de la Copa Atlético Nacional, cuando estuvo el profesor Reinaldo Rueda, que nos abrió las puertas en Guarnet también para llevar a los chicos a ver un entrenamiento del equipo, a que tomaran fotos con los muchachos del equipo. Eso a esos chicos les va a impactar, les va a gustar, les va a encantar. Entonces, esa es una herramienta muy importante y que desde Atlético Nacional nos dan esa mano, nos dan esa ayuda también, porque para nadie es un secreto que Atlético Nacional es un club de los grandes acá en Colombia, sino también en Sudamérica, y que no solamente impacta unos niños para educarlos en un proceso deportivo hacia la educación, sino que también tiene hinchada. anecdóticamente, cuando nosotros trabajamos con la Escuela Atlético Nacional en el Bajo Cauca, yo me sorprendía la cantidad de seguidores que tiene Atlético Nacional. Entonces, uno es un instrumento para hablar con esos jóvenes que hasta se cuelgan en esas tratomulas, asumir riesgos para venir acá y uno como instrumento, decirles que eso no está bien. Ellos lo miran a uno como dirigente, como entrenador, a veces como padre de familia, que uno sufre mucho por ellos. Entonces, uno con una manillita de nacional, con un detallito nacional, le regala a uno y uno le dice, mire, nosotros los queremos mucho. Nosotros no queremos que su familia sufra. Nosotros queremos que usted pase por una situación de estas. Entonces, eso es muy importante para nosotros y eso es la gratitud que tenemos con un club tan grande como Atlético Nacional, que también nos ayuda a jalonar a tanta niñez, a tanta juventud, decirles que hay cosas buenas, que hay un futuro grandísimo y que el futuro está en estos niños y en estos jóvenes para construir un mejor país. Eso es lo que... Omar, porque la verdad esto a los equipos no les cuesta mucho. Ahora que los equipos parecen tan lejanos a la gente, incluso con un canal privado de transmisión, pues hay mucha gente que no tiene ningún acceso al equipo. Y entonces, con la Copa, los niños a veces se pueden acercar al entrenamiento, a un partido gratis y es devolverle a la gente el equipo, devolverle a la gente lo poco que puede tener del equipo. Y esta es otra de las cosas que hay que resaltar y ojalá invitar a todos los equipos, que no solamente fuera Nacional, sino Medellín, Envigado, Águilas, Tolima, Millonarios, todos, acercarle un poquito a la gente el equipo. Esto también es construir hinchada. Esto es que hoy los equipos se cerraron en muchos casos y ahora ni siquiera lo pueden ver. Pues hoy el fútbol está parado y está detenido, pero ya veníamos con un fútbol que cada vez se le escondía más a la gente. Y la gente pierde la atención muy rápido. La gente ahora no es que se va a ir a buscar el equipo donde esté, en la gran mayoría. Pues la gente ve Netflix o se mete a Facebook o utiliza el internet o se va para cine o hace otras cosas. Y entonces esto es un juego de doble sentido, porque sí, buscan ganar más recursos, pero terminan perdiendo a la gente. Es muy cierto. Yo creo que ahí en ese tema es una etapa más de mercadeo. Yo recuerdo hace muchos años, estaba pues muy niño y allí fue donde empecé a conocer a Nacional y a nos llevaban gratis con boletas de Confamiliar Camacol al estadio. Y a mí no se me olvida, yo iba a Caracol y a mí Guaymar Muñoz me la regalaba, Luciano González, todos esos periodistas ya veteranos hoy en día, a quienes admiro bastante. Yo iba a pie desde Manrique y ellos me regalaban dos o tres boleticas y yo iba a Confamiliar Camacol, Partido Nacional Once Caldas y me iba para la tribuna azul o para norte y esas tribunas las llenaban. Y uno queda muy marcado. De verdad que lo que hacen las empresas y las instituciones con el ciudadano, uno queda muy marcado. Yo te lo digo, yo quedé muy marcado con eso porque nunca tuve dinero para comprar una boleta, pero me la regalaba a Atlético Nacional por medio de un convenio que tenía con Confamiliar Camacol. Y nunca se podía olvidar ese nombre. Exactamente. Y ahí me volví muy hincha de Nacional. Hoy en día, ¿quiénes son los más hinchas de Nacional? Usted le pregunta a la gran cantidad de hinchas que tiene Atlético Nacional en aquel entonces y de la edad contemporánea o sea la edad mía. Y muchos le cuentan esa anécdota, que entraban con boletas de Camacol. Entonces, en ese entonces se aplicaba un plan de mercadeo. Ya había un cliente desde muy niño y aún hincha más, ¿cierto? Entonces, en esa parte es muy importante de que la empresa privada y en este caso Atlético Nacional con lo que hace, eso es bienvenido y es excelente porque esos niños que juegan la Copa, esos niños que llevamos gratis al estadio, van a ser los criterios potenciales a futuro de Atlético Nacional. Porque es que es muy triste ver en el fútbol colombiano unos equipos a los que llamamos chicos, con todo el respeto que ellos se merecen. Pero te pones a mirar, por ejemplo, este equipo de Montería, ¿de qué depende? De 100 hinchas que vayan a un estadio y del patrino que vendan en una camiseta. Y ahora que estamos en este problema tan agudo, yo considero que esos equipos van a la quiebra porque es que no han buscado otras estrategias, no se han enfocado en focalizar otros planes de mercadeo de ingreso. Equipos, por ejemplo, Polo Nacional, yo lo valoro mucho, tiene sus tiendas verdes. Mire el tema de su cantera, de su escuelas de formación. Le pongo yo mínimo 3.000 niños afiliados a sus escuelas de formación. Son planes de negocios muy bien focalizados, muy bien planteados, muy bien organizados. Y a eso es lo que los equipos chicos deben de llegar. Pero es muy triste uno ver que a un Atlético Huila, que a un equipo de estos chicos en el fútbol rentado profesional, casi viven, qué pena decirlo, como de Lisbona, casi pidiendo y pidiendo. Y son equipos y clubes profesionales. De los derechos de televisión y cuando no se dan, entonces, mire, llevan un mes y ya muchos están incluso casi que en la bancarrota, cerrando contratos, suspendiendo contratos y no saben qué hacer porque no les llega la plata de la televisión, no hay exposición de la marca y el fútbol profesional en este momento está en una crisis tremenda. El gobierno nacional no lo ha tomado como prioridad. Omar, ¿por qué los clubes, y no vamos a mencionar nombres, en Medellín no hemos podido unirnos? ¿Por qué hemos sido egoístas y cada uno trabaja por su lado, con sus intereses, con sus intereses políticos, económicos, sociales, en fin? ¿Y por qué no hemos podido lograr una representatividad? ¿Por qué nos gana otros intereses, como lo mencioné, ¿por qué no hemos podido consolidar una gremiación? ¿Qué nos falta? Si la voluntad ha estado, si nos hemos reunido varias veces, si incluso hasta generamos unos estatutos, ¿qué nos está faltando? ¿Me hablas de pronto de los clubes del fútbol profesional o de los clubes y escuelas aficionados? Nosotros en el amateur. Nosotros en las escuelas de formación. Pues a ver, Blake, yo considero que falta preparación. Yo, la verdad, tengo que agradecerle mucho al INDER, porque yo con el INDER me capacité de injerencia y administración deportiva, marketing deportivo y emprendimiento, organización de grandes eventos. Y tengo que agradecerle mucho al INDER y sobre todo a la doctora Alicia Vargas, que fue la que más me impulsó para que había un potencial en mi persona para ser un dirigente deportivo. Y yo creo que a mis colegas, y siempre les he puesto las puertas abiertas en la Corporación CENEYSE, para alguna asesoría en lo que les pueda aportar y ayudar, para que se organicen como verdaderas organizaciones empresariales. Hoy en día el deporte está generando... Hay mucha masificación, no solo en fútbol, sino en patinaje, baloncesto, fútbol. Pero no nos capacitamos para saber cómo administramos una organización, o una escuela, o una corporación, o un semillero. Por lo que te decía ahora, a veces somos como muy apresurados. Solamente estamos pensando en el factor dinero. ¿Qué vendo? ¿Cómo lo vendo? ¿Y a quién se lo vendo? No. Esto tiene que tener una estructura, una estructura funcional. Es muy triste que, dentro de lo que me decías ahora, que estamos haciendo el esfuerzo por agremiarnos. Yo vengo en esa tarea con Jorge Hoyos, hace por ahí 10 años. El año pasado lo retomamos con usted y con usted, Blay, y con el mismo Mauricio, y cosas muy positivas. Pero nosotros los dirigentes, a veces, no tenemos memoria. Y actuamos cuando pasan las situaciones. Con lo que estamos viviendo ahora, ahí sí nos dimos cuenta que nos tenemos que unir. Que tenemos que trabajar en equipo. Pero aquí se tiene que acabar la soberbia, la mezquindad, el individualismo. Eso se tiene que acabar. Ahora, a mí me sorprende que somos dirigentes, somos formadores y profesores. Y qué linda esa palabra cuando a un niño le dice, profe, buenos días, profe, buenas tardes. Y a veces, nosotros como profesores, nos tiramos duro. Nos damos, como se dice vulgarmente, en la trompa, por Dios. Yo creo que esos comportamientos de mezquindad, de envidia, de celo, yo los llamaría a mis colegas a la reflexión. Tenemos que reflexionar. Que lo que estamos viviendo ahora, con esta pandemia, la naturaleza es muy sabia. Nos está dando una enseñanza muy grande para que lleguemos a un cambio. Y tenemos que cambiar. Y lo que estamos planteando de la gremiación, de la asociación de clubes, deportivos comunitarios, es muy importante porque he notado que allí hay gente muy preparada. Pero que lo primero que tenemos que hacer es ser amigos entre todos, servirnos entre todos. Yo tengo una frase muy bonita que la aprendí a mi madre, que dice que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y nosotros en este deporte tenemos que servirnos todos, tener un mejor colegaje. Entonces eso es lo que nos falta. Y de hecho nos están dando ejemplos ya hasta las mismas barras y los equipos profesionales. Yo veo que en esta época y anteriormente, hace cuatro o cinco años atrás, la relación de los dirigentes tanto de Medellín y de Nacional ha sido muy buena, ha habido muy buen respeto. Y eso ha sido un ejemplo para las mismas barras, lideradas, por ejemplo, desde la alcaldía. Entonces, mire, que sí podemos. Entonces, la otra frase que yo llevo a colación es que somos rivales, más no enemigos. Y a veces algunos colegas nos vemos como los enemigos más ausérrimos, pues que nos tenemos que mandar al niño, vaya, pártale el pie a aquel, porque lo he escuchado en muchos escenarios. Vaya y le pega el codazo a ese que no me gusta. A veces los papás no colaboran demasiado. Yo pienso que con los papás hay que trabajar mucho, demasiado. Hay papás que manejan una intensidad en los escenarios deportivos, que no debe ser así. El niño va, como le digo, a educarse, a formarse, a recrearse, a distraerse. Pero hay que trabajar mucho con los padres de familia, porque es muy triste que pasamos de unas épocas de violencia y estamos tratando de retomar a que el deporte sea ese espacio de educar, de formar, de pasarla bien y que se vuelvan escenarios violentos. Usted sabe y me conoce muy bien, Blay, que he sido uno de los que más he criticado y el que más le trabaja a eso. Comportamiento de las barras. En el tema de la Corporación Ceneice, como ustedes lo saben, también tenemos charlas para los padres de familia y que les calificamos su asistencia a esas charlas sobre el tema de cómo vamos a educar nuestros hijos, el tema de la vigilancia en la parte educativa de sus amigos y sus amistades. Entonces es crear eso desde la familia, con los niños, pero nosotros como dirigentes debemos de hacer este trabajo como unos misioneros más, con mucha vocación, con mucho amor para que le dejemos a esta sociedad personas útiles para esas familias y para el mundo, porque nosotros somos cíclicos, obvio, pero uno se pone a mirar qué le vamos a dejar al mundo, entonces debemosle al mundo unos buenos ciudadanos, unos buenos niños, unos buenos jóvenes que son los que van a representarnos a nosotros en un futuro. Omar, yo te agradezco el espacio, reconozco en vos un líder terco, con mucho carácter, muy tenaz, pero también eso es lo que te lleva a donde estás, porque ves cosas donde otros no las ven o donde otros dicen no, es que eso no lo vende nadie, usted se mete cabezas y va y lo vende y la copa empezó con ocho equipos y en la última hubo cien y cada vez pasan más cosas y lo importante es hacer cosas para que pasen cosas, el que no hace nada, pues nada le va a pasar. Yo reconozco un tipo de mucho carácter, un tipo con una terquedad tremenda que uno dice, ¿por dónde va a salir? y termina saliendo por esa misma tenacidad y esa misma fortaleza que tiene. Hemos vivido muchas cosas en este tiempo, usted sabe que el Club Deportivo Arsenal y el medio de comunicación donde esté va a estar abierto para apoyar los trabajos y los proyectos que tengamos, obviamente nos hemos enfrentado en cancha y hemos sacado los partidos y seguimos siendo amigos al final, reconozco en tu grupo de trabajo también gente muy buena que hace mucho trabajo, que van enfocados en una misma línea, a disposición lo que necesiten, igual vamos a saludar en este momento también agradecer a la gente que se conectó a Edwin Suárez, Tatiana Osa, a la gente de CNSE que está viendo, Juan Sebastián García, José Luis Muñoz, Javier Ruiz, Juan Pablo, Charlie, Jackson, Motors, Lensicano, Viviana Leudo que ayer estuvo con nosotros, programas y eventos, J. Díaz, a la gente que nos ha comentado, este espacio es para eso, para conocer un poco más al personaje, para conocer un poco más ese inicio, esa historia, un montón de gente que vemos a veces en la cancha y uno no sabe quién es y uno la ve cada ocho días, cada quince días, hemos hablado con árbitros, con reporteros, y la idea es eso, que esta pandemia, que esta situación que nos pone hoy la vida, nos permita conocer un poquito más al personaje, ya nos quedan dos minutos, agradecerte Omar por este espacio. Leino, Leino, a la gente que se conectó a la gente que se cuide mucho y que cuenten con nosotros que para eso estamos, para servirnos siempre, y un amigo y un dirigente que tiene mucha fe y que vamos a salir adelante todos. Gracias a todos, mañana otro personaje.